El proyecto con el cual participamos en esta convocatoria fue el reciclaje del poliestireno expandido a través de un método verde con aceites esenciales naturales. El poliestireno expandido es un material de uso común y uno de los que más contamina. Entonces nosotros buscamos generar, o el problema para su reciclaje es que es muy voluminoso, pero pesa muy poco y eso aumenta el costo del reciclaje. Entonces ha sido uno de los porqués que quieren reducir su uso. Entonces nosotros buscamos un método que nos ofrezca poderlo reutilizar, que sea más eficiente y que no dañe al medio ambiente. ¿Qué es el limoneno? Es un terpeno. Entonces empezamos a hacer la búsqueda de en dónde se encuentran los terpenos y nos dimos cuenta de que estaban en muchos aceites esenciales y que no habían sido estudiados. Y dijimos, ¿en dónde más hay? Ah, pues en aceites esenciales de flores. Así que nos empezamos a mover a los aceites esenciales de flores. Este proyecto sale de esa necesidad de decir, a ver, qué padre, ¿no? Tenemos nuestra química, a lo mejor llamémosle muy teórica, nuestra química básica o tratarla de aplicar, pero ¿qué estamos haciendo para nuestra sociedad? Y es bien importante retribuirle a la sociedad. Así que dijimos, ¿cuál es uno de los mayores contaminantes? El unicel. Y lo utilizamos a diario. Entonces vamos a tratar de ver de qué manera lo podemos reciclar. O sea, la química no es aburrida. Yo siempre le digo, la química es de colores, la química es divertida, la química te debe de hacer reír, te debe de enseñar. Lo primero que tienen que tener es curiosidad y que se atrevan a ser princesas de bata y de lentes. O sea, no necesariamente como las princesas que tenemos el estándar, ¿no? Una princesa también puede estar de bata, de tenis y en un laboratorio. Y al final del día, cuando ustedes están haciendo lo que más les gusta, están descubriendo cosas nuevas, están viendo que pueden ayudar a los otros, eso realmente vale la pena. Curiosidad, curiosidad y ¿por qué no? Claro que sí se puede.